Y si encontrarás en mi pasar Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo ¿Cómo fue? Si antes de amar Debería Se fue Dar por un querer La vida mía sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo no necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debería Se fue Dar por un querer La vida mía sin morir Eso es cariño Eso es cariño No lo que hay en ti Yo no necesito una razón Yo no necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Hoy hemos echado la vida Mañana la voy a echar Hoy hemos echado la vida Mañana la voy a echar Mucho, mucho, mucho Mucho